Los poemas de amor y los besos que te di Ya no tienes más valor Me dices que te vas, me intentas olvidar Hiriendo así mis sentimientos Estoy muriendo de dolor Al saber que ya no me quieres, no Y en nuestro amor, y en nuestro amor Todo ha terminado No te pienso detener Es inútil insistir Te deseo lo mejor Espero que seas feliz Y mientras tanto yo, aquí me quedaré Mirando como cae la lluvia En el final de nuestro amor ¡Gracias! 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 Hoy tienes libertad Ahora volarás, mas nunca olvidarás Mis lágrimas y sentimientos En los poemas de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!